El IBEX sigue en rojo. Las alzas de Telefónica no pueden con las caídas de la banca e Inditex. Los de Payette suben ante el posible interés de un holding en Telefónica Hispanoamérica. Esta semana las miradas se centran en el jueves. Ese día publicará Bank Inter sus cuentas y el BFE tendrá reunión de tipos de interés. Esta semana también es la del foro de Davos. En Suiza se verán las caras 3.000 personalidades y líderes de todo el mundo. Finalmente recordamos que Wall Street cierra este lunes por el día de Martin Luther King. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.